Sí, la verdad que sí, yo estoy acompañando a los chicos y bueno, ahora le salió una pelea para este sábado acá en Rancourt, con un rival que ya lo conoce de hacer exhibiciones, fuerte, ¿no es cierto? Esta vez le toca pelear y bueno, va con todas las ganas, va a estar bien preparadito, así que vamos, confío. Juan, lo estás ayudando a entrenar, dándole un poco los conocimientos tuyos arriba del ring y bueno, dándole toda la confianza necesaria, ¿no? Para este chico que hace poco se inició en el boxeo. Sí, la verdad yo trato de ayudar a lo que más puedo, yo también le consigo, yo ayudándole en el trabajo diario porque a veces tenemos turno tarde con él, después de la noche mi papá se encarga de lo demás, ¿no es cierto? Y yo creo que está agarrando la mano, él aprendió, lo escucha mucho, me escucha a mí y bueno, eso le pone ganas, es lo mejor. Entonces mañana, Rancourt, ¿va a ser esto, solamente va a ser él de Huinka que va a pelear? Sí, de Huinka el único que va es Ángel Cruzeño, o sea, Ángel Cruzeño contra Joaquín El Colburquiza, hijo de un boxeador que es retirado ya, los tíos boxeadores están en el ambiente también como él. Así que ya era una de las excepciones que se hacían mucho para la pampa, a la gente le gustaba, y hoy le toca por los puntos, como quien dice. Juan, en tu caso, ¿seguís retirado? ¿No tenés alguna novedad del tema médico tuyo, del tema de salud? Sí, he retirado, sí, no, estoy en tratamiento, no sé, estoy viendo médicos especialistas, pero no, por el momento no, no, alejado totalmente. Juan, en tu caso, ¿seguís retirado?